Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Carly Escuadros y hoy en Estrenos y Estrellas les vamos a mostrar todos los trascámaras de la noche más linda del año. Desde muy temprano, un gran equipo humano entre productores, técnicos, maquilladores y estilistas trabajaron arduamente para que las mises, artistas y bailarines lucieran espectaculares. Desde el estudio para acá, a ver cómo estaban las muchachas, a ver si estaba todo bajo control, veo que todo está perfecto, las muchachas están tranquilas, muchas están ya listas, otras están esperando por finalizar su maquillaje y su peinado, pero en realidad está todo muy bien. Yo estoy muy contento con todo lo que está pasando y espero que esto sea un bellísimo espectáculo. La noche más linda del año comenzó con el ritmo de Omar Enrique, Felipe Peláez y Edi Herrera y vimos por primera vez a las mises apoderarse del Estudio 1 de Venevisión. Vamos a disfrutar de un ópera en detalle internacional, sacan de bajar del escenario, ¿cómo estuvieron las energías? ¿Cómo te sentiste con las chicas? Mira, las energías increíbles, estamos felices, contentos, emocionados, de verdad que plácidos de que lo que vinimos a hacer salió perfecto, gracias a Dios. Edi, bienvenido a Venezuela, ¿cómo te sentiste? Bueno, ¿cómo me voy a sentir? Lo que pasa es que no quiso decirlo, o sea, una locura esta belleza de mis Venezuela, las mujeres venezolanas, de las más hermosas del mundo y para mí es un placer. Fue un honor participar en este mis Venezuela. Excelente, una experiencia maravillosa, lo haría una y mil veces, qué trabajo tan bien hecho, qué nivel de producción tan alto, magnífico, valió la pena todos los días de ensayo, todo, magnífico, magnífico. El jurado estuvo integrado por la periodista Ana Bacarela, Daniela Cozán, Michael Melamed, Yahaira Nunes, Jaqueline Rodríguez, Michelle de Andrade, José Ramón Barreto, Ivo Contreras y Jesús Morales. Bueno, la verdad me sentí feliz, agradecida a Dios por esta oportunidad, por supuesto a la organización Cisneros por la invitación, celebrando la vida, feliz con tanta gente querida, además tanta gente de tantos años de conocernos y bueno, compartiendo estos momentos tan especiales que además representan un ícono para el pueblo venezolano, porque mis Venezuela pertenece al pueblo venezolano. Para mí, una mis Venezuela tiene que tener, por supuesto, mucha naturalidad, mucha personalidad, ingenuidad, inteligencia y disciplina. Para mí esa es la clave de esta mis Venezuela. Las 24 candidatas lucieron sus esbeltas figuras en el desfile de traje de baño, moviendo la cinturita como se titula el nuevo tema de Gustavo Elis. Y entonces, faltan solo minutos para subirte a escenario, ¿cómo están esos ánimos? Bien, súper emocionado, súper contento, la expectativa, por supuesto, de lo que opinará la gente de mi próximo tema promocional, Cinturita, el cual voy a estar estrenando y bueno, de verdad, muy emocionado. Oscarcito presentó la versión remix de su éxito Besos de Chocolate junto a la agrupación de reggae venezolano Novin La Cai. Oscarcito, ¿te acabas de bajar del escenario? Acabas de poner a bailar a todas esas candidatas de chocolate. Sí, rico, de chocolate. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estuvo la energía en el escenario? Oye, sumamente rico, mucha adrenalina, como acabo de decir ahorita, hay un desorden aquí ordenado porque todo el mundo corriendo, todo con la adrenalina millón, pero muy buena energía. El proyecto Miss Venezuela, sin duda alguna, es el programa de televisión televisado, va a la redundancia que todo el mundo ve, es el programa más visto en Venezuela. Las mises bellísimas, en traje de baño, Novin La Cai, extraordinario, su presentación. Para mí es un verdadero privilegio, pues, cantar con estos panas que son la máxima representación del reggae en Venezuela. Leis, tu primera vez sobre el escenario del Miss Venezuela, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue la energía allá arriba, las candidatas, todo? Oye, de verdad, primero agradecido con Dios, agradecido con Oscarcito y agradecido por la oportunidad de estar aquí en esta, en esta, una cosa tan maravillosa. Ese magno evento, de verdad, y bueno, y bueno, dedicado para toda la gente de Haití, y bueno, que están pasando algo tal, pero yo creo que la belleza ahorita que está pasando en Venezuela puede ayudar. Nuestro folclor dijo presente. En un emocionante número brillaron las voces de Scarlett Linares, Betulio Medina y Reinaldo Armas, junto a Renzo La Posta, Pablito Maracas y Johnny Jiménez. Yo me vine al camerino de Scarlett Linares, una de las encargadas de ponerle el folclor a la noche más linda del año. ¿Cómo te sientes, Scarlett? Ay, pues, súper feliz, Venezuela, ya preparándome, y bueno, súper emocionada, muchas emociones en el estar esta noche en el Miss Venezuela, la noche más linda que tiene Venezuela. De mi lado tengo a Betulio. Betulio, minutos antes de subirte a la tarima, ¿cómo están esos ánimos? Bueno, y un poco nervioso a pesar de tantos años, ¿no? Pero bueno, siempre para este momento tan especial, bueno, acompañando a la producción, ya vamos a hacer un tremendo, el tema que tenemos preparado, buenísimo. Con Reinaldo, Scarlett y este servidor. Bueno, ahí nos vamos a ver. El cantautor Juan Miguel fue uno de los invitados especiales de la noche. Estoy en compañía de Juan Miguel, excelente participación y muy emotivo ese homenaje a la mujer venezolana. Juan Miguel, ¿qué se siente estar en el escenario del Miss Venezuela 2016? Mira, una sensación única, ojalá pueda ser una presentación vitalicia y estar todos los años ahí. Mira, yo estoy encantado de estar ahí en el escenario del Miss Venezuela, como lo había comentado, era un sueño de niño, pues, y que hoy se me dé la oportunidad de cantar mis canciones, hacer un homenaje a Venezuela, hacer un homenaje a la belleza de la mujer venezolana como tú. Gracias. Mira, para mí es un lujo tremendo, una oportunidad que no quería desaprovechar y quería prepararles un show bastante bonito para todo Venezuela. El cuadro final fue anunciado y pudimos tener las primeras palabras de nuestra Miss Venezuela 2016, Miss Monagas, Casey Sayago. Nuestra nueva Miss Venezuela 2016, Casey, felicidades, tus primeras palabras. Bueno, muchísimas gracias a la organización Miss Venezuela que me ayudó a crecer más, a mis seguidores, a mi familia, a mis amigos. Bueno, estoy muy feliz, este es mi regalo de cumpleaños. Más feliz no puedo estar de representar a mi país, que estoy segura que está muy feliz también de que yo estoy aquí con esta corona.